Más que todo hemos venido para ver lo que es el equipamiento y la producción También con respecto a la empresa que está trabajando acá, tenemos cerca la escuela Bueno, ha sido una visita muy interesante Yo vengo ya visitando la empresa continuamente Pero para los estudiantes ha sido de gran impacto, novedad para ellos Han venido de la especialidad de soldadura, de mecánica automotriz El día de hoy es el turno en la mañana Hemos visitado lo que es la parte de SEMA, mantenimiento mecánico, de calderería, soldador, torno Y realmente es para motivar a los estudiantes en revalorar su especialidad que están estudiando Y poner más empeño en sus trabajos Y en la parte que a mí me ha interesado bastante es la seguridad Y la seguridad es lo importante en el trabajo y también en el estudio Lo que nosotros le ponemos énfasis en los estudiantes Muy interesante, me han gustado, he visto muchas máquinas nuevas Que ni sabía que existían Y la que más me ha gustado es una máquina de corte de plasma Muchísimas gracias a la empresa por habernos permitido conocer sus instalaciones Bien, agradecemos a la empresa que nos han permitido visitar con los alumnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!